Nadie quiere ser presidente. Ellos todos, cuando se presentaron a las elecciones, dijeron que iban a ganar y que serían presidentes. Más de un mes después de los comicios, nadie parece querer asumir esta responsabilidad. El primero en declinar su compromiso ha sido Mariano Rajoy. El vencedor del 20 de diciembre se ha echado al lado dejando en mal lugar a su majestad el rey para esperar, como a él le gusta, que los demás fracasen. A Pedro Sánchez esta táctica del Partido Popular le ha cogido con el pie cambiado. El líder socialista sabe que sólo un acuerdo con Podemos le permitirá acceder a la Moncloa o será devorado por su propio partido. Por su parte, Pablo Iglesias, con la arrogancia y la prepotencia que le caracteriza, ya se ha otorgado la vicepresidencia y varias carteras antes de sentarse a negociar con Sánchez. Todos reconocen que no es la mejor actitud para acordar y pactar. Mientras tanto, seguimos a la espera pendientes de los tuits y mensajes civilinos que se mandan unos y otros. Rajoy ya habla con Rivera y Sánchez e Iglesias dicen que han quedado. Es cierto que hay que dar tiempo al tiempo, pero lo que no es de recibo es el espectáculo penoso al que asistimos desde hace varias semanas. Gobernar no es sólo una cuestión de sillones, no se puede decir una cosa y la contraria al día siguiente. Aquí falta altura de miras y responsabilidad política. Las guerras fratricidas y los intereses partidistas deben pasar a un segundo plano. Repetir las elecciones sería la consecuencia y el reconocimiento de un fracaso para todos. Al menos que todos aprueben lo que decía François Mitterrand, la política no es una lógica ni una moral. Es generalmente una dinámica irracional.